Este observando, de donde se empieza a ver hacia la parte superior, hacia la punta. Esta peña data del periodo jurásico de entre 65 y 130 millones de años, casi nada. De cuando todo lo que estamos viendo alrededor era un mar. ¿Qué les parece? De hecho en el centro se venden los fósiles de los primeros pobladores de Bernal, fósiles marinos. No, 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 por favor. Tengo los restos de tal, ¿no? El fundador de la ciudad está en venta, ¿no? La palanja y eso, ¿no? Qué cruel es, ¿eh? Bueno, pues les platico que hay tres diferentes teorías de por qué nace esta peña. La más difundida es que originalmente esto fue un cono volcánico, que al dejar de emanar magma se solidifica y queda como esta forma que nosotros estamos viendo en este momento. La versión local habla de que esto en realidad es un meteoro que cae aquí en este punto, haciendo una especie de acupuntura energética, que emana tanta energía que llama la atención de los ovnis que constantemente se le ven sobrevolando a la peña. Y la tercera es que los científicos del UNAM hace cuatro años hacen sus análisis y determinan que ni fue volcán ni fue meteoro. Ellos dicen que durante un acomodo de las placas tectónicas fue tanta la presión que al chocar una con otra impulsan el material a la superficie y es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Ya tienen tres teorías de por qué nace la peña de Bernal. Ustedes se quedan con la que más les gusta. Y bueno, pues aquí la gente de Bernal se ha dado a la tarea de observar tanto a la peña que ha encontrado varias figuras en esta peña. 220 para hacer esas, espero que traigan tiempo para verlas todas. Se desayunaron bien, ¿no? Bueno, pues les voy a ayudar con algunas y volteen aquí hacia el frente. Van a alcanzar a ver, hay un rotoplaz, ¿te lo veo? Tantito arribita del rotoplaz, vamos a ver una de las primeras figuras. Se ve un caparazón y es una tortuga que va en dirección a la peña, ¿si logran verla? ¿Si la ven? Ok. Aquí luego luego vean el rotoplaz y arribita del rotoplaz, ahí lo van a encontrar. Es que vean una figura de un rotoplaz. Está el caparazón en esta forma y va en dirección a la peña. Bueno, pues de arriba, adelante de la tortuga, vamos a ver pegado a la peña una punta. La lagartija sobresale ahí, es una lagartija que está a punto de seguridad a la peña. ¿Ya la vieron todos? Sí. Ahora nos vamos a dirigir precisamente adelante de la lagartija hasta la parte más alta. Nos vamos a encontrar con una figura gigantesca. Es un elefante, se alcanza a ver su ojo, su oreja, la trompa va en dirección hacia la lagartija y el resto de la peña vendría siendo el cuerpo del elefante. ¿Ya la vieron todos? Sí. Ahora díganme que andan fumando porque yo no lo grabé de la mano. ¿Qué les diste? ¿Les invité a hacer tus cigarros? Se acabó la cajetilla.